Bueno, buenas a todos. Este es un postpartido distinto. Lo estoy grabando básicamente por falta de tiempos y porque Platense terminó de jugar hace media hora, a lo sumo 20 minutos o un poco más, me fui a bañar y nada, terminé y dije que voy a grabar un rato porque en un rato hay stream y seguramente lo vean, esto se va a subir seguramente mañana. Pero bueno, por falta de tiempos dije lo mejor va a ser grabarlo y hacerlo todo de un tirón porque total no hay mucho para analizar, va a ser un video relativamente corto. Platense perdió por penales contra Huracán, partido que te deja como una mezcla de sensaciones raras. La realidad es que hoy Platense hizo todo para ganarlo en penales, para luchar. A los primeros 35 minutos Platense jugaba muy bien, una jugada que Ocampo pide un lateral, se la dan, la pierde, la recupera. Cuando la recupera se la da a Azuzo en profundidad, como si fuese un misil norteamericano y a Azuzo se le complica. Es totalmente lógico que a Azuzo se le complique ese bochazo, pero bueno, se le complica el bochazo, se le va en largo, agarra uno de Huracán, no me acuerdo ahora quién fue. La verdad no lo tengo fresco y se va echado. Haciendo análisis de esa roja, mucha bronca, muchísima bronca. La verdad, hoy me estoy guardando muchas cosas porque siento que muchas cosas por ahí están de más decirlas. Pero tengo una bronca, una impotencia, tengo ganas de ser racista, xenófobo. Lo van a insultar por todas las paredes, gritar, putear, pero a la vez digo no, a lo mejor me voy a guardar porque siempre es para peor. La realidad es que la roja que les hagan a Azuzo es 100, 100% responsabilidad de Ocampo, 100%. La gente que dice que fue, que no, que Azuzo se le fue larga y que no sé qué, que no se la puede controlar tan mal, no, no. La roja es 100% responsabilidad de Ocampo. Ocampo venía jugando mal, tuvo un par de pelotas malas, tuvo una pelota en profundidad buena que se la tira a Ronaldo, Ronaldo se la baja a Pelerino y Pelerino no puede pegarle. Pero Ocampo venía jugando mal, quiso la pelota, se la dieron, se enredó en sí mismo. Cuando la recupera, en vez de tirar un pelotazo en profundidad, se la da al 6. ¿Para qué? ¿Con qué necesidad se la hace al 6, flaco? ¿Con qué necesidad se la hace al 6? Con ningún sentido. Estaba bien si daba un bochazo en profundidad muy fuerte a Marsich, un cambio de lado. Y bueno, te lo podemos entender. Si viste al huracán, no te lo podemos entender. Pero bueno, cambias de lado, se la hace a Marsich. No se la des a Azuzo como un cañonazo, flaco. Le tiraste la bomba de Hiroshima a los pies. No le podés tirar ese bochazo a Azuzo, con el mayor de los respetos. No le podés tirar ese bochazo a Azuzo. Ese bochazo era para tirarle al 9, que el 9 de última, bueno, intente cabecear, llegue a cabecear, haga algo distinto. Pero no le podés tirar ese bochazo a Azuzo estando al lado tuyo prácticamente. Es inconcebible. Y por eso, lo rajan a Azuzo. Y ni bien lo rajan, debería haber salido Ocampo. Porque además, además de echarlo a Azuzo, Ocampo tenía amarilla. Entonces estaba condicionadísimo y encima estaba jugando mal. Para peor estaba jugando mal. Pero no, la dupla decidió sacar a Ronaldo porque, bueno, Ocampo puede hacer un poco más los relevos del medio. Podés posicionarte 4-1, 4-1. Re contraentendible. Necesitás un zurdo. Toda la mierda que quieras. Está bien. Pero eso no tiene que pasar más. Y la próxima lo tienen que sacar de una. No puede ser que el tipo se manda a la cagada, te echan al capitán, te echan al central. Y el chabón sigue jugando como si nada. Sigue jugando como si nada. Es inconcebible eso. Pero bueno, uno se la tiene que aguantar. Tiene que ser lo más objetivo posible. Lo más objetivo hoy es que la Roja-Azuzo fue 100% responsabilidad de Ocampo. No hay lógica que entre por otro lado. Yo creo que igual él lo tiene bastante claro. No sé qué hacía ahí para qué. La realidad es que no entiendo por qué tenía tantas ganas de pedir un lateral. Porque ya el anterior, creo que a Saborido también había sido, le pide un lateral cerrándose al medio. Y se enoja y lo putea. Y ahí es donde decís, lo volviste a hacer para que te la den, para tener protagonismo. Y la perdiste como un boludo. Cuando la recuperaste, meté bochazo. No quieras salir jugando como el City. Meté bochazo. ¿Para qué? ¿Para qué? Pero bueno, llegamos al entretiempo. Platense más o menos venía aguantando. Venía jugando igual, igual. Entra Angulo. Un Angulo que entra muy bien. Un Angulo que en el partido entra muy bien. La verdad no hay nada que recriminarle. Metió, subió, bajó, bajó. Importante que bajó Angulo. Bajó, jugó bien. No hay nada que recriminarle. Del partido no hay nada que recriminarle. La verdad, mis 10 es. Venía todo bastante bien. Había entrado Piñani. Entró Angulo en el entretiempo. Te quedaban tres cambios. Se te lesiona Pelegrino. Meten dos variantes. Entra Goicochea. Entra Russo. Russo participó poco y nada. Participó poco y nada. Goicochea. Lo mismo de siempre. Lo mismo que le pasó a Pelegrino. No le quedó ninguna. Pero metía para acá, metía para allá. Corría para acá, corría para allá. No hay nada que recriminarle. Entró bien. Entró mejor que Urruti. Así que con eso ya puede ser suplente tranquilamente. En esos cambios sale, bueno. Entra Angulo por Ocampo. Sale Gómez por Russo. Sale Pelegrino por Goicochea. Dentro de todo estaba en la lógica. Después el último cambio fue Rivero por Pico. Cambio también lógico porque Pico no sabe patear. Tipo, no lo quiero decir a mal. Sonó como si lo estuviese hateando también a él. Pero Pico no es una persona no apta. Pero que tenga buenas condiciones. Buenos atributos a la hora de patear la pelota. O sea, el pase cortito y todo eso lo tiene muy bien. Lo tiene aceitado. El tema es cuando tiene que patear de lejos. Es muy tiro colocado. Muy fifí para esas cosas. Entonces es flojo en los penales. Y se quedó demostrado. No me acuerdo cuándo fue un penal. Si con Olimpo o con San Lorenzo no había sido. Creo que no sé si fue con Olimpo o fue en Copa de la Liga. En esas instancias contra Huracán y contra Goicruz. Pero bueno, no me acuerdo cuándo fue. Erró un penal. Y lo pateó bastante flojo y quedó demostrado. Tema cambios. La lógica. O sea, la lógica. Afuera no quedó ninguno que vos digas. No, cómo no metiste a tal. O sea, la lógica. La lógica. El equipo resistió. El equipo aguantó. No había mucho más. El Platense jugó a eso. Los últimos 30 minutos jugó a eso. Angulo intentó alguna que otra contrita. Pero bueno, no había mucho más. Creo que tuvimos una sola. Que fue la del travesaño del primer tiempo. Que tuvo Ronaldo. Y ellos tuvieron otra al mismo tiempo. Puntos individuales. Hablando del partido. La realidad es que todos jugaron bien. No me puedo quejar de ninguno. Porque todos metieron. Jugaron bien. Jugaron condicionados con la roja. Entonces es un partido bastante especial. Finalmente lo que puedo remarcar. Bueno, Ronaldo la pólvora la tiene mojadísima. Me apena muchísimo porque Platense le compró el pase. Y es una increíble persona. Pero bueno, eso no tiene nada que ver con lo futbolístico. Pero me apena muchísimo porque el año pasó. El chabón metía de culo, pija, tiro chilena. De cualquier cosa el chabón metía. Y este año tiene el arco totalmente cerrado. Lo opuesto a lo que le pasó a Pelerino. Bueno, después, bueno, el arquero muy bien. Sólido, saliendo en los centros. Muy bien. La línea de 4 bastante bien. Amarsic y Asaborido lo sobrepasaron mucho en las bandas. Eso lo complicaron bastante. Así que ahí flojo. Yo personalmente no hubiese sacado Quiroga. Pero bueno, ya la verdad estoy totalmente entregado. O sea, se pasan por los huevos lo que opina la gente. Quiroga hizo un partido de la San Concha el partido pasado. Y de la nada lo borraron. Y aparece uno que otro que dice, no, pero bueno, tenían que respetarle la titulada a Amarsic. O tampoco inflemos tanto a Quiroga. Jugó 10 veces mejor de 3. Entonces, bueno, ahí uno dice, qué sé yo, ya está, ya estoy entregado. Si total no nos dan ni bola acá en lo que se le cantan los dos huevos a todos. Pico jugó bien, Gómez jugó. Gómez ni fu ni fa, o sea, es lo que tiene Gómez. Que no aparece, pero no aparece porque hace que todo el equipo juegue cómodo. Entonces, es una lógica rara. Pero que yo la vengo viendo hace un montón. Yo creo que la gente espera que Gómez meta 3 goles por partido, meta volteretas a los Ronaldo y gametea a todos a los Messi. La realidad es que no es así. Pero bueno, yo estoy contento con la compra de Gómez y con lo que viene aportando al equipo. Juárez muy bien, Juárez muy bien. La verdad, lo que aportó en general al partido fue muy bueno. Pelerino muy bien. Ronaldo bien, salvo mejor que contra Boca. Tiene la pólvora mojada, pero bueno, mejor que lo que jugó contra Boca. Ocampo muy flojo, muy flojo. La roja fue por él. Además de eso, encima venía jugando mal. Entonces, una acumulación de cosas. Hace mucho no lo vemos jugar bien Ocampo. La realidad es que viene en un año catastrófico. Malísimo, malísimo, malísimo. Así que ojalá, ojalá le vaya mejor. Porque primero desde Platense. Platense le compró el pase. Y segundo, tiene pinta de ser una excelente persona. Y tiene una familia hermosa. Pero bueno, lamentablemente el fútbol no se basa en eso. Entrando a tópico penales. Penales raros. Para mí el orden no fue el mejor. Para mí Vázquez tenía que ir último. Y primero podías poner a Saborido. Me hizo ruido que no haya pateado Oicochea. El año pasado pateó Pellegrino cuando no había hecho ni un gol. Y se le puso toda la confianza en el penal y pateó. Pero bueno, entiendo que también puede pesar el hecho de que el chabón es extranjero. Y que tenga pocos minutos, tenga 19 años, que no se lo quiera quemar. Entonces nada, lo puedo entender. Si vos me decís eso, yo lo entiendo. Patió primero Vázquez. Patió segundo Saborido. Tercero Marsich. Cuarto Rivero. Quinto Ruso. Rivero patió mejor de lo que esperaba. Yo pensé que iba a errar. Pero bueno, no erró. Bien por Rivero. Sumó puntos. Y entramos en el momento final. El sprint final. La Tenzi va ganando 4-3. Se pone 4-4 Huracán. Si metíamos, ganábamos. Y el último penal lo patea Ruso. Entonces, yendo a la lógica de... No puse a patear a Oicochea porque es un guacho. No lo quiero quemar. Es extranjero. Todas las cosas que puedan sumar a que no haya pateado Oicochea. Es donde uno se pregunta... ¿Por qué pateo Ruso? No tengo nada contra Ruso. Ya lo dije mil veces. Me parece una excelente persona. Pero yo creo que lo mejor para él hubiese sido no patearlo. Entiendo que seguramente el equipo le haya dado todo el apoyo del mundo. Que la dupla le haya dado todo el apoyo del mundo. Pero si el chabón todavía se siga acordando del mano a mano que cerró en la final. Y que por eso hoy no salimos campeones. No le podés poner a patear el último penal de una tanda de penales por Copa Argentina. Para pasar de fase y jugar contra argentinos. A esa misma persona, boludo. No podés. Parece un poco un chiste. Eso. Que decís... El chabón todavía sigue pensando en la final que cerró. Y que por lo cual Platense muy posiblemente no salió campeón. En cierto porcentaje. No le voy a dar el 100% porque hubieron mil factores. Pero en cierto punto sí. Y le das a él el penal. ¿Por qué? ¿Con qué necesidad? No había necesidad ninguna. Pone a patear a cualquier otro. ¿Por qué no pateó Juárez? Entiendo que quizás Juárez no patea penales. Que sea horrible. Dale la responsabilidad a otro. No se la des a Russo. Decís, bueno... No quiero quemar a Goico. No quiero quemar a... No quiero quemar a... A Russo. Ya tenemos dos de baja. ¿De diez que habían en cancha? O sea, de nueve jugadores que vos tenías... A dos no lo querés quemar. Entonces pueden patear siete. ¿Cuatro ya patearon? Bueno, no sé. Que patee Piñani. Que patee Juárez. Que patee... Qué sé yo. Bueno, Angulo pateó después. Pero dale la responsabilidad a otro, hermano. Dale la responsabilidad a otro. Hoy a Russo... Lo están haciendo mierda en las redes. Y yo también me quiero matar de que él lo haya pateado. Me quiero... Me quiero pegar un corchazo, boludo. Porque el chabón ya está... Ya con lo que pasó en Santiago del Estero ya tuvo muchísimo. El chabón tuvo que haber tenido un... Tuvo que haber vivido un infierno, boludo. Desde ese momento. Y ahora volver a pasar por todo eso. De que por su culpa quedamos afuera de Copa Argentina. Porque esta vez... Quedamos afuera por culpa de él. Porque si él metía el penal... Está bien. Después pateó Angulo y erró. Pero si el suyo lo metía, pasábamos. Entonces... Ahora vuelve a pasar por todo eso. Yo entiendo. Entiendo. Coincido con todos. Pero el Russo nunca tuvo que haber vuelto del préstamo el año pasado. Nunca tuvo que haber vuelto del préstamo. No tendría que haber jugado el año pasado. No hizo mérito para jugar el año pasado. Porque fue suplente en All Boys. Entonces no hizo mérito para jugar el año pasado. También lo pusieron. Jugó la final. Cerró el mano a mano. Todo listo. Ya está. No aprendimos. En Enero no le buscaron un suplente. No le pusieron a nadie para competirle el puesto. A Tukar no le dan ni bola. Entonces desde Enero también está jugando de regalado. Entonces bueno. Nada. Seguimos con Russo. 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 Porque no hay otro. Y porque no sé qué. Porque no sé cuánto. Porque si tenemos uno malo. Y tenemos a uno que juega más o menos de las inferiores. Es mejor que juegue el más o menos. Está bien. Entiendo todo el viri viri. Coincido en parte. Es mucho coincido. Está bien. Ya está. Ya está. De este mercado de pases no puede pasar. Boludo. Y yo creo que es lo mejor para todos. Para todos. Para todos. Para todos. Tanto para él. Como para nosotros. Para la dirigencia. Para todos. Si querés darlo a préstamo. Darlo a préstamo. Si querés darlo libre. Darlo libre. Si querés venderlo. Vendelo. Hacelo que se te cante el quinto forro del orto. Hacelo que quieras. Pero hoy lo mejor es que el ruso lamentablemente no siga en platense. No puede seguir. No puede seguir. Porque ya perdiste una final. Porque ya quedamos fuera de la Copa Argentina. Entonces el chabón tiene un cargo de conciencia así. Y tampoco es que vos me decís. Estás variando a Messi. ¿Entendés? Perdiste las dos Copas América de Chile. No. No. No es la misma vara. Lamentablemente. Y con el cariño que le tengo a ruso. No es la misma vara. Ruso tiene limitaciones que bueno. De última. Podés conseguir otro ruso. No hay problema. Traés agudiños si tenés ganas. Ya está. Ya está. Lo mejor lamentablemente es que para ruso. Los caminos se separen. Me da pena muchísimo. Porque sé que él es hincha. Y sé que es igual de hincha que nosotros. Pero nada. Entiendo que es parte del fútbol esto. Y que lo mejor para todos va a ser que los caminos se separen. Básicamente. Pero bueno. Eso en resumen. Duró 17 minutos el video. Espero que les haya gustado. Suscríbanse. Dejen like. Todo eso. Y nos vemos en el último partido de Platense. Por lo menos de esta mini temporada. Que es contra Talleres. Y después ya metemos parate por Copa América. Y vamos a subir todo el canal secundario. Hablando de la selección y eso. Que la verdad me viene excelente. Porque ya está. Ya mundo Platense. Y quiero que llegue el mercado de pase. Con unas ganas. Tengo unas ganas de que llegue el mercado de pase. Que me muero. Pero nada. Nos vemos gente. Espero que les haya gustado. Y como digo. Suscríbanse. Dejen like. Comenten. Los opinen. Y nos vemos en el próximo video. Gracias.